Esta mañana el plantel de Bolívar cerró prácticas de cara al partido que va a jugar por Copa Libertadores Estará enfrentando Internacional de Porto Alegre en el Estadio Hernando Siles por cuartos de final Solamente quedan 2000 boletos para que la gente pueda asistir mañana al Estadio Hernando Siles El partido que va a jugar Bolívar frente Internacional de Porto Alegre cuartos de final por la Copa Libertadores Los hinchas celestes se alistan para celebrar una victoria Diestrongues se alista para el partido que va a jugar frente a Royal Party este miércoles en el Estadio Hernando Siles De retorno a la Liga División Profesional cumpliendo la fecha número 25 Esta mañana el entrenador Cristian Díaz de Viveserman se mostró molesto Aseguró que quieren perjudicar de alguna manera a su equipo, no dio nombres Pero sí detalles de cómo se quiere manifestar el perjuicio para con ellos España se coronó campeona del mundo en este campeonato femenino Le ganó a Inglaterra por 1 a 0, el partido se llevó a cabo en Australia Y finalmente terminaron celebrando esta gran victoria Esto fue el resumen de Herbol Deportes Digital